Bienvenidos a este espacio informativo de noticias de Telemedina, canal 9. Aquí mismo damos comienzo a la información. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El aumento de casos por COVID-19 hace que el Centro de Salud de Medina del Campo se encuentre ahora mismo desbordado. Mientras la incidencia sube de forma exponencial y se agotan los test de antígenos en las farmacias, los ciudadanos acuden al Centro de Salud medinense en busca de respuestas. A falta de actualizar los datos de este fin de semana festivo, Medina del Campo se acerca a 300 contagios semanales y la Villa de las Ferias afronta esta noche vieja con el riesgo extremo de la propagación del coronavirus. Nuestro municipio, Medina del Campo, invertirá 5 millones en el Plan Territorial de Fomento. Esto mismo se debatió en el Pleno Ordinario de este mismo mes. El pasado 23 de diciembre, en sesión plenaria ordinaria, se aprobaba una inversión de 5 millones de euros en una operación de crédito a largo plazo y que servirá para sostener tres pilares básicos que supondrán una inversión de un total de 15 millones de euros. Suelo industrial y empresarial en el que se invertirán 9 millones de euros aportados por la Junta de Castilla y León, un millón de euros aportados por Diputación Provincial de Valladolid y 5 millones que aportará el Ayuntamiento medinense. Con estas inversiones se pretenden abordar los abastecimientos de servicios generales, como son el abastecimiento de aguas residuales en AR, el abastecimiento de aguas setup, así como la creación de una nueva subestación eléctrica que permita el abastecimiento eléctrico. Además, también se va a invertir en suelo urbanizable de uso industrial en el polígono escaparate. Como consecuencia de la situación climatológica, se tuvo que suspender el concierto de la Oración del Huerto y la Veracruz de Medina del Campo. El concierto que la agrupación musical y la agrupación infantil de la cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz iban a ofrecer ayer domingo en la Plaza Mayor ha sido suspendido por las precipitaciones. El recital, que estaba programado para las 12 del mediodía, ha quedado cancelado porque la lluvia no cesó durante toda la mañana. Desde el Ayuntamiento han informado que se ha quedado aplazado para el próximo 2 de enero a las 12 en el mismo espacio. Spiderman ha vuelto en la jornada de hoy a nuestro municipio y lo ha hecho por una buena causa. El patio de columnas del Ayuntamiento de Medina del Campo ha acogido este lunes la sonrisa de Spiderman. El proyecto, con vocación solidaria, ha ofrecido una foto con el héroe arácnido por un donativo de un euro que irá destinado íntegramente a Cruz Roja. Hasta allí se han desplazado los pequeños y pequeñas aficionados a este emblemático personaje. Y en Tordesillas han vuelto a vivir como varios vándalos han quemado sus contenedores. El Ayuntamiento de Tordesillas denuncia la quema reiterada de un contenedor en la parte trasera del pabellón deportivo municipal y del edificio de la Escuela Infantil Peter. De hecho, hace pocos días quemaron otro. Según apunta la institución municipal, la rápida intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación Provincial de Valladolid evitó daños mayores. La seca y Fresno también han visto suspendidas varias de sus actividades como consecuencia de las fuertes lluvias de estos días. La lluvia caída en el día de ayer obligó a suspender el vilén viviente de Fresno el Viejo, así como lo informó su Ayuntamiento a través de su cuenta oficial de Facebook. Asimismo, el consistorio de la seca decidió no llevar a cabo la actividad Ilumina el Cielo de la Seca de Buenos Deseos. Hasta nuevo aviso. Y amarrado a su trineo, Papá Noel también recorrió las calles del municipio de Nava del Rey. Papá Noel paseó con su trineo por las calles de Nava del Rey en la pasada Nochebuena, repartiendo alegría e ilusión. El recorrido comenzó y finalizó en la Plaza España, donde el señor de barba blanca y traje rojo obsequió con caramelos a los niños de la localidad. Con todas las medidas de seguridad ante la complicada situación sanitaria, la tradicional visita navideña, amenizada por una banda de música, se ha vivido con una gran expectación en el municipio. Valladolid hace nuevos llamamientos para vacunar frente a la COVID-19. Desde la Delegación Territorial de la Junta han hecho públicos una serie de llamamientos para inocular el fármaco frente a la COVID-19 en el punto de vacunación del Centro Cultural Miguel de Libes, en Valladolid. Los días 28 y 29 de diciembre es para la tercera dosis y está destinado a las personas nacidas en 1962 de la provincia, excepto los empadronados en los municipios de las zonas básicas de vacunación de Medina del Campo, Medina de Río Seco y Peñafiel. También están convocados para el martes 28 y miércoles 29 los niños y niñas nacidos de enero a junio del año 2010. La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León ya ha avisado de que no se van a suspender ni las salidas ni las visitas de las personas que se encuentran en residencias. Ni se van a prohibir salidas, por supuesto, ni se van a prohibir visitas. Lo que sí recomendamos en el caso de las visitas es que se realicen preferentemente en espacios amplios, en espacios ventilados, en espacios… bueno, pues que haya un menor movimiento de personas ajenas al centro, por el centro, es decir, tratar de evitar en la medida de lo posible las habitaciones y que cuando saquen a las personas mayores de las residencias mantengan todas las medidas de precaución generales con ellos. Como decía el consejero al principio, oye, pues esas recomendaciones de que los grupos sean lo menor posible, de que no haya demasiada interacción social o demasiado contacto social. La guía establece que cuando las personas pasan más de un periodo fuera del centro, a la vuelta tienen que traer una prueba negativa o se les realizará una prueba negativa y permanecerán unos días en observación. Y nos vamos con los titulares de la Prensa Nacional Digital. Nos cuenta la voz de Medina Digital. Llega el capitán Corchea al Auditorio Municipal de Medina del Campo. El secretario de los Socialistas, Óscar Puente, reúne a la nueva ejecutiva en Medina. El coronavirus no frena y tiña de rojo el mapa de la provincia. Alerta por presencia de proteínas lácteas en chocolate negro extra fino con avellanas. UPA recoge el guante de Sánchez en el Senado. Que los precios de la leche cubran los costes por decreto. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Nos vamos con las previsiones meteorológicas previstas para Medina del Campo en esta jornada de lunes 27 de diciembre de 2021, donde en este instante los termómetros marcan un total de 11 grados centígrados. Y precisamente será esa la máxima de la jornada de hoy, con mínimas que rondarán entre los 7 y 8 grados. Se esperan cielos cubiertos en nuestro municipio y también a altas velocidades del viento de 27 kilómetros hora. Unas velocidades similares las que viviremos en la jornada de mañana 28 de diciembre, con máximas, eso sí, superiores, llegarán hasta los 14 grados. También en la jornada de mañana los cielos en Medina del Campo permanecerán parcialmente cubiertos y no será hasta la jornada del jueves 30 de diciembre, cuando se esperen los cielos completamente despejados. También será el jueves el día en el que se vivirán las máximas temperaturas, 16 grados, y también se reducirán las velocidades del viento hasta los 7 kilómetros hora. Y si se preguntan cuándo tendremos precipitaciones en Medina del Campo, pues seguiremos teniendo lluvias en nuestro municipio en esta semana. En esta semana, concretamente el domingo 2 de enero, se esperan precipitaciones chubascos en Medina del Campo desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tendencia a un tiempo estable, seco y soleado con temperaturas en ascenso. Este lunes subirán las temperaturas diurnas en el centro, en el sur, en el cantábrico oriental, el Valle del Ebro, la zona de Levante y también el archipiélago balear. En las últimas horas, las nubes se iban alejando de nuestro país y también remitían las precipitaciones. Podemos ver cómo las nubes se alejaban, se abrían grandes claros, llegaban nuevas nubes por Galicia. En Galicia sí que seguirá lloviendo esta tarde y también mañana martes. Tenemos en superficie el anticiclón. Altas presiones que van ganando terreno en España, hace que los frentes no lleguen a nuestro país en los próximos días y, por tanto, apenas esperamos precipitaciones. Sí que el viento todavía seguirá soplando con fuerza en zonas del norte y el este península, rachas de viento que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora. Un viento que también mañana, sobre todo por la tarde, irá perdiendo intensidad en España. Esta tarde las precipitaciones se van a quedar ya concentradas en Galicia, allí seguirá lloviendo y también esperamos precipitaciones en el cantábrico oriental y el área de los Pirineos. En el resto, apertura de más claros y esas temperaturas, que serán altas en la zona de Levante, 24 grados en Valencia o en Alicante, también 24 en Málaga. El viento del sur hará que se alcancen los 18 grados en Santander, 14 grados en Madrid. Mañana martes, por la mañana, seguiremos con lluvias en Galicia y alguna lluvia débil y dispersa en el resto de la vertiente atlántica. Continuarán también las precipitaciones en el área de los Pirineos y durante la tarde, más claros en general en la península, pero con lluvias de nuevo en Galicia y también algunas precipitaciones en el área pirenaica. Ambiente soleado en Baleares, intervalos de nubes en Canarias, con probabilidad de algún chubasco muy ocasional en zonas montañosas. El martes, las temperaturas seguirán altas en muchas zonas, viento del sur y máxima llegando a los 19 grados en Santander, 22 en Valencia y en Alicante, se quedarán con 13 en Valladolid y en Madrid. Nos dejamos aquí más información en nuestra web.